Hola, buenas a todos, soy Chinggol46 y hoy os traigo un gameplay de Origins y bueno, voy a intentar hacer los 4 bastones yo solo, pero está conmigo aquí KG13 y bueno, pues voy a intentar hacer los 4 bastones, os lo digo antes, justo hace nada, hace 5 minutos antes de empezar a grabar este vídeo ahora mismo en directo he estado grabando otro, ¿vale? y la verdad es que me mataba en la ronda 8 o 7, en la 7, no, en la 8, en la 8 porque simple y llanamente me había despistado porque estaba Guillermo hablando con Alex, con un amigo y me había despistado, estaba intentando atender lo que estaban diciendo y me he despistado y se me ha ido la olla y no... y me ha venido el Big Daddy este, o el Panzer, como queráis llamarlo y bueno, pues me ha... me ha matado, me ha matado porque me ha cogido con el gancho, no le he podido soltar y después justo cuando me lo he cargado desde el suelo, con la mouser mejorada, pues me he levantado y me han hecho un buka que ana el tremendo y no he podido hacer nada, no... Te han follado el culo Exacto, no he podido hacer nada, nada, pero nada, ¿eh? o sea... una pasada... Nací, nací, nací Nací, no puede hacer nada, si hubieras visto el video, hubieras descojonado, pero bueno... Al final le he decidido no subirlo, ya que bueno... Le digo Guillermo, que está en 3, ¿no? ¿O en 2? ¿En 3 o en 2? Vete, me va aquí desde ahí y no sé dónde está No sé qué hice para dónde está generado Sí, me va aquí al generador y desde aquí... es que no sé, yo desde aquí no sé... Está en 3 Está en 3, ¿no? Pues ahora me voy a 3 Eh, algo que te he dicho, lo de los puntos dobles, eh Sí, 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 esto es una estrategia muy buena, me ha dicho Guillermo, que es que cuando salgan todos los zombies coger los puntos dobles que te dan aquí, cuando estés solo, eh, cuando estás con otra persona no... Te da un... Un sangre de zombie, un sangre de zombie Y cuando, pues, es coger, cogerlo y le dais 8... o sea, os vaciáis un cargador en un zombie sin darle a la cabeza Y le pegáis un cuchillazo y os dan bastantes, bastantes, bastantes puntos, la verdad O sea, hasta que... ¡Ay! Se me ha ido... He tenido que disparar antes sin querer O sea... Le... os gastáis 7 u 8 balas y ya tenéis para... y tenéis bastantes puntos, la verdad Ay, madre mía, que la vuelva a liar como antes, verás Ay, se me ha ido... los puntos dobles... Esta es la mayor puta, no? Pero bueno... Eh, bueno... Como ya sabréis, cuando está nevando hay que excavar para conseguir las piezas del bastón de hielo Y... Vamos allá... Eh, me queda un zombie andando aquí tranquilito Uff, me ha pegado ahí una caricia Una caricia, una caricia Oye... 3.990 puntos Casi 4.000 Casi, pero... O sea, en ronda 2, eh... 4.000 puntos en Kino del Totem, por ejemplo, es impensable, o sea... Vea... Eh... Falla el tiro No puede ser... Con 4.000 puntos O sea, no vaya muy rápido que se te mueve Métete por dentro Voy andando... tranquilitamente Quizá la pieza Si Quizá le encuentre utilidad a esto Ya, pues mira, que se muera Sal y escava Que se muera O sea, ¿escava? ¿Dónde? Ah, bien... Vaya pues... Acabo de encontrar un... Jeh... El famoso arma que mata de un tiro en el pecho Irónicamente Al eso completamente Irónica Escava y que te sale... Ah, tío te habría haber excavado ¿Dónde? Y yo pa'lante y de otra vuelta Mira... Y te hubiese salido la pieza Jaja 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 Se han clavado Jiji Qué feo el cabrón, ¿eh? Jaja Qué hijo de puta Venga Y quita el montón que te hubiese... Dios, haría el bastón, tío Una pieza Ah... El maldito barro me frena Ala A ver si por mal los juegos que hayan salido Bueno, vamos... Había... ¿Qué hora sabe dónde está la caja de perks? Eh... Espera, ahora... Eso lo explicamos ahora, espérate Manotazo Busca el canal, Tommy Vale, ya está Tira el caja Eh... Bueno... He explicado la caja de perks Que es muy sencillo Eh... Un rayo por la parte de arriba A la izquierda de la pantalla Es el rayo 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 donde está la caja de perks Bueno, tú La hammer Otra... No, lo siguiente Bueno, con la sangre zombie me pasan de mí Es que ni suena el disparo Solo suena la recarga ¡Oh! Bueno, tú Lo siguiente La... La... Las rayos tienen que salir ya por huevos Lo siguiente Te sale ahí la zanda, ¿eh? Porque sí Que resista Sí, 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 sí Ay, la escorpión nuevo No, no, no A tomar por culo Bueno, pues dejamos más o menos ¿La caja de perks está en el 4? ¿O en el 6? No El 5 El 5 Tío, no da ni una Ni una, ¿eh? O está en el 2 A ver si va a estar en el... No, pues eso ¿O está en el 1? Ah, no, que el 1 está detrás No, no, que va, que va Pues eso O sea... Voy a intentar hacer los 4 bastones ¡Ay! Está nevando Me acabo de dar cuenta Esos copitos de nieve no... Ah, no hay montón Bien Bueno, pues vamos a hacer aquí puntazos Tiene que haber alguno donde... Ah, os digo ¿Veis que por aquí viene el robot este? No sé si se verá No creo que salga muy bien Pero bueno, si os ponéis en esta línea imaginaria vuestra Os ponéis aquí, solo os vienen por ahí delante O sea, los zombies solo vienen por ahí delante No vienen por aquí detrás, ¿vale? Si os ponéis aquí, sí vienen por detrás Pero si os ponéis aquí en esta línea de aquí, por hacer una forma Los zombies solo vendrán por delante y... El cabono te pisa ¿Es el pie bueno o el malo? No, el malo, el malo Sí, es el malo, es el malo, bueno Para saber si es el bueno o el malo, evidentemente... Oye, Guillermo, ¿cómo tienes tu lado? Eso de fumar, ¿eh? ¿Yo? Oye, Guillermo... ¿Yo? Ya, ya sé que no Pero bueno... Eh... ¿Qué más, qué más, qué más? Yo solo a veces Eh, sí Para... para saber si es el pie bueno o el pie malo, simple y llanamente Tenéis que mirar a ver si está encendido, o sea, si tiene lucecitas el pie o no Ya está Eh, bueno, es la ronda 5, tengo que pasar ya Y... Y... Anika ¡Ay, la Samantha! ¡Tío, montas fotos! ¿Cuánto? Pero está en 1250 Antes de que haya la gente Bien Ahora ¿Qué? ¿Qué? yo sí he hecho es que yo paso de apuntar con la hammer literalmente, o sea paso de apuntar tío en el Lighting me apunta si o si por lo menos en mi equipo se van los tiraba a tomar por culo no va ni una adentro ahi coño, piénsalo me he hecho una partida con mi chabat y para darle un poco de ventaja fui sin apuntar y poco más yo no lo mato pero eso es multijugador si por eso es el zombi el zombi yo no apunto nunca yo te he hecho multijugador, me da daño en el centro cuchillo, cuchillo, cuchillo cabezazo cuchillo, doble fungación me matan forrate, pero forrate puede decir que viene poco que viene, que viene, que viene que viene, que viene, mira el motivante si te mata el motivante tío vete me faltan 60 puntos tío yo la mierda tío yo me la cojo ahí en plan no si, tú eres muy épico siempre tú eres como Willard muy épico Willard bueno si la verdad es que y me aparece ahora el big daddy y yo es que me empiezo a cagar en tíos en su puto vale si no, en ronda sea si, 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 si o sea y te sale sorpresa es que es imposible apuntar con la hammer tío para mí es imposible me gastaré todas las palas que tú quieras pero, joder, tío joder, me ha tirado la cabeza caja de perks, tendré que estar ahí, tío me salió el high-kiri letal al mierda, me ha acabado ya ahora viene el big daddy, que listo que soy que puede venir a la siguiente pasaría esa ronda así y te da bien los pasos porque quedan zombies pues entonces, 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 que hago tío busca el disco eléctrico y eso, donde está, venga, ve bien me indicando a la patra jajaja no, no, sí lo de titán lo de titán ah, bueno y tan tío, donde vas por ahí, titán, al menos por el otro lado no, de paso, sí, para mira el carro ese que hay una más que sale no, para atrás la más salida, a tu derecha ¿qué pasa? no está ahí sigue para adelante uuuh, salta ah, en la mesa en la mesa, ¿no? pues no está dentro ¿dónde? en lo de viento métete en el túnel de viento ¿aquí? ¿abajo? vamos por aquí que aquí también se hace el... bueno, están tocando aquí a la puerta ¿están tocando a serio? sí, bueno, no pasa nada para, para que ya no puedo salir es verdad a ver esto son cosas del directo dile que pare de tocar que estoy grabando bueno bueno, pues eso seguimos y este es el de viento buenas, Sergio ¿qué pasa? entro ¿cómo estamos? buenas, pues eso ¿la has cogido? cosas del directo ¿el... sí, 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 tranquilo está cogido bueno yo me sé todas las posiciones sí, sí, se lo sabe todo ¿es un empolón? eh... venga tío, me diré ya bueno ¿qué hacemos? es que no sé qué hacer ahora mismo ¿cuántos zombies quedan? dos quedan más de dos y... bueno, pues eso vamos allá madre mía eh... ahora mismo ¿qué potra? sí eh... ¿qué potra? eso lo está diciendo porque aquí al señor Sergio Borussia si acordáis de los gameplays con con el que bueno, el gameplay que subí haciendo de Dirt Dirt 3 en Ginkana pues bueno pues... la han comprado un móvil el L3 el L3 no lo comparéis con mi S3 Samsung Galaxy S3 pero bueno vamos allá que no tiene nada que ver con la partida no sé por qué abierto y me ha dado por alto oh me tiene un balazo se ha taponado tío es como un cristal bravo chapó por los de Trello macho que lo han clavado zombie bueno pues ahora viene motivado se va a tragar la granada va la arranca un brato corre corre Willy ah no por aquí no es corre Willy vamos Willy corre corre Willy vamos allá ¿cuántos quedan? Houston tenemos un problema sí que viene el Big Daddy nada más que nada no está en ronda 6 pasa así te viene la 8 viene la 8 sí bien gracias Guillermo explicación rápida ahora ahora que venga la 7 sería un LOL mire ese robot qué culito que tiene míralo ahí lo tiene apretado pero lo ha apretado por tuerca madre mía madre mía me tiene o sea a mí me me tiene ya hasta los cojones la la chica esta la Samantha vamos a entrar en el juego vamos a ver si, si, si estamos ligeramente desinformados bueno vamos a ver yo con la Hammer no apunto porque principalmente se va a tomar por culo siempre o sea a mí se me va a tomar por culo y bueno y el mo se acaba de ir están los escucháis hablando de fondo ahí están hablando lo que sea así que bueno madre mía qué línea qué línea de zombies que tengo ahí uff me voy a hacer de oro chaval madre mía vamos 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 madre mía tengo 2360 puntos y voy a activar el generador porque veo que es lo más eficiente lo mismo bueno vamos allá un minutito más activamos el generador lo dejamos ahí y os trae la segunda parte vamos a ver son mis cálculos mentales siempre oh es el pie bueno es el pie bueno tengo que llegar tengo que llegar tengo que llegar vamos vamos sí tío llego 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 adentro vamos allá vamos a ver en el robot este que bonito vamos allá madre mía la samanta esta me tiene hasta los 10 acabo de ver pasando acabo de ver volando el avión amarillo que os preguntáis que os preguntaréis a algunos de los que no hayáis visto Origins que ya es difícil que que coño es el avión amarillo bueno pues el avión amarillo si te lo cargas te da una pieza del bastón de fuego ¿no Guillermo? ¿no Guillermo? bueno pues vamos allá yo pero es que no necesitas que te expliquen así ya te lo sabes esto casi todo pero me gusta que Guillermo esté ahí siempre para es la casa ¿no? sí, siempre vamos allá está chica y mira toda tío vamos oh vamos 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 ya está venga hecho hecho bueno os digo si queréis oh 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 si queréis salir de un apuro giráis la cámara así rápido hacéis ¡ay! hacéis así o sea giráis así la cámara y y salís bastante bien parados la verdad y bueno vamos allá vamos a ver qué pasa yo ahora mismo la verdad es que no sé exactamente qué hacer cuando no está Guillermo es que me siento como desprotegido por llamar por decirlo de alguna forma como desprotegido como que no vamos como que no sé lo que hacer pero bueno más o menos me interaccé yo solo ahí que bueno vamos allá vamos a ver qué hacemos ufff bueno pues dejo aquí esta parte y bueno pues aquí hasta aquí la primera parte y ahora estaré la segunda parte con el Big Daddy este así que hasta ahora adiós vamos a ver qué vamos a ver qué